¿Qué es el término de este periodo ordinario? Bien, bien, la verdad es que positivo. Hoy se acaba de aprobar una iniciativa que va a salvar vidas. El tema del cáncer, en donde las servidoras públicas van a poder ir una vez al año con goce de sueldo a revisarse. Con que sea diagnosticada una sola mujer y sea salvada, con eso para nosotros ya nos va a dar toda la satisfacción de poderle servir a las y los mexiquenses. Hoy es un gran día para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Coordinador, un gran festejo del Día del Niño. Ahí estuvo muy cerca de los niños, sobre todo de los juguetes. Hay una serie de juegos. Sí, tuvimos varios eventos en el Estado de México, donde pudimos platicar con los papás, con las mamás, poder estar cerca de las niñas, de los niños, llevarles alegría, llevarles sonrisas y llevarles felicidad. Yo me llevo en el corazón cada que veo a una niña o un niño sonriendo, en donde ven, llevamos al mago Arizandi, les llevamos juguetes, en Huizquilucan les llevamos una feria muy grande, el evento Huizquilucan, más de 30 mil niñas y niños. Y ver la sonrisa de las niñas, de los niños, realmente es lo que te va a hacer en el corazón. Te va a hacer en el corazón porque con eso nos queda claro que estamos haciendo bien las cosas, que estamos trabajando para el futuro de nuestro Estado de México, que son ellos. Hablando de hacer bien las cosas, ¿cuántas iniciativas ha presentado el panel? Mira, hemos presentado sobre todo en favor de la mujer. Otra de las iniciativas que estoy muy orgulloso es el tema de que el Estado ya va a tener que pagar a partir del próximo año a las mujeres que les quitan el busto por cáncer. Esto para cualquier mujer es muy traumático, el no tener las mamas. A partir del próximo año, el Estado a cualquier mujer que lo necesite, se lo tiene que pagar. Yo platicaba con una de ellas, que yo la apoyé personalmente, donde me decía es que no sabes lo que es como mujer el no tener un busto. Y a partir de eso, como el día de hoy del cáncer y como las que traemos, llevamos más de ciento y tantas presentadas, el poder hacer el bien a la gente en que el trabajo legislativo llegue ya directo a la ciudadanía a partir de las leyes que en esta 61 legislatura estamos trabajando, es el mandato ciudadano. El mandato de hacer leyes en beneficio de ellos. Cuando se dé la primera operación el próximo año, de alguna de las mujeres que necesite su mamas, y ya verlo reflejado, créame que para mí va a ser un gran honor, un gran orgullo, porque para eso votaron por nosotros. La ciudadanía para eso votó por nosotros. ¿Pero no quiero que yo sigo el trabajo de este mandato de la legislatura? Porque lo vemos muy poco, no lo vemos en tribuna, no lo vemos participando como antes, como la primera vez que me he presentado. Mira, el subir, cada una de las iniciativas las presento junto con mis compañeros. Como coordinador yo le doy el espacio a mis compañeros. Yo como coordinador puedo estar subiendo y subiendo y subiendo. En los cierres de los periodos también les doy la oportunidad a ellos. Realmente es hacer un trabajo legislativo. He subido... No, yo no soy una persona... Yo no soy un protagonismo, yo todos los días doy discursos con la ciudadanía, con la gente. Hasta hoy tengo cuatro o cinco eventos. Pues les doy la oportunidad a mis compañeras y a mis compañeros de subir a tribuna, de que estén ahí. Cuando yo subo a tribuna es cuando es necesario, cuando se me escucha. Cuando subo es cuando realmente las diputadas y los diputados me hacen el favor de volverme a ver. ¿Ha tenido muchos eventos con panistas? La semana pasada estuvo en Metepec. ¿Qué se han sacado de esas reuniones? ¿Cómo ve el panismo en el Estado de México? Que por ahí actores que fueron panistas dicen que han perdido fuerza. No, al contrario. El evento de Metepec, que fue un evento de unidad del sistema PAN, como lo dicen los viejos panistas con los que tengo comunicación diaria, no se veía ese ánimo desde el último evento de Vicente Fox en el Toreo. Un ánimo de acción nacional, un ánimo de unidad, en donde estábamos todo el sistema PAN, desde el presidente nacional, Marco Cortés, diputadas, diputados federales, diputados locales, diputadas locales, presidentas, presidentes municipales, regidores, síndicos, presidentes de comités, presidentas de comités, todo el sistema PAN. Gritando, viva acción nacional. Como lo dicen ellos, desde ese entonces no había habido un evento con ese coraje a favor de la ciudadanía de acción nacional, muy emotivo, las porras, el viva acción nacional, no lo habíamos tenido. Lo cual a mí me llena de energía para salir adelante, para seguir trabajando en todo el Estado de México y acción nacional está trabajando en unidad y muestra de ello es en el 2021. Antes, el 75% de las impugnaciones en los tribunales eran de acción nacional. En el 2021 no tuvimos una sola. ¿Por qué? Porque trabajamos hombro a hombro con nuestros compañeros, haciendo política en favor de la ciudadanía. Antes llegabas a un tribunal y decías, mira, ya vienen los panistas otra vez. Ahora no. Ningún panista estuvo en tribunales porque supimos hacer política en favor de la ciudadanía. ¿Y ahora cómo va el PAN con miras al 23? Pues mira, muy fortalecido vemos una acción nacional cercana a la ciudadanía dando resultados. Ahí están nuestros gobiernos. Son los mejores calificados del Estado de México. Gobiernos cercanos a la ciudadanía. Gobiernos que muchos de los casos que le ganamos a Morena destruidos completamente. En donde la inseguridad estaba desbordada completamente. muy mal calificados y hoy son de los mejores calificados. Ya a más de 100 días de trabajo en estos gobiernos el poder dar estos resultados es lo que nos mandató la ciudadanía. Por eso, por eso votaron por nosotros. Por eso votaron por un cambio. Y recuerden lo que pasó en 1997 cuando ganamos el Corredor Azul. A partir del Corredor Azul en el 99 en la gobernatura estuvimos muy cerca. ¿Se ve atendiendo el Lerdo 300? Mira, falta tiempo. Obviamente yo sigo trabajando por muchos años lo he hecho en el Estado de México. Yo como presidente municipal fui siempre el mejor calificado. En mis seis años de gobierno fui el mejor calificado del Estado de México. No hubo una presidenta o un presidente municipal mejor calificado que yo. Y ahí están los resultados. Ahora Whisky Lucas que se